Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre Como lluvia de carincias Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues si atrás de ti El mundo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una O tú o ninguna 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 O tú o ninguna